Aquí vemos vuelta a comandar los parceros, cubieros, consoleros, playstationeros, serremiseros, comandar mi estimadísimo primero ahora. 208. Es espectacular la hora. Bueno, a farmear, mi amor. Esto ya se volvió The Farming Simulator, eh. Estoy entrando todavía, así que... A ver, gasto. A ver, gasto. Dame esos FPS. Ah, con razón. Dije, ¿qué pasó? Dámelo todo, papá. No podía comer y dije, ¿qué pasó? Pasaste todos los FPS y... Yo te estoy entrando sin parar. No. 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 ¡Gracias! 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 No sé que tardé porque todavía estoy dentro Pega unos tirones el fuego cuando estoy arriba se apa y se me estira todas las patas ¡Gracias! 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 ¿Se copó con la carga? ¿Le cuesta hoy? ¡Gracias! Nuestro primero, dos calabacitas. Te voy a sembrar después cuando se desocupe. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que dar respuesta a algo. ¿Vos fuiste a buscar el cobre eso? Yo me fui a buscar el hierro en la cueva del infinito y más allá. Después traigo el cobre de los dos que están cerquita. Habría que ver el oro. Queda un poco de madera. Me necesito resina orgánica. Me necesito resina. 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 No hay ganas. No hay ganas. Ay qué genio. ¿Qué pasó? Apa ya tenía otros Stacks de Yer De Mena Yer Me pasó a mí Por suerte yo solo llevé Un stack de Yer No hay un brillante Así que voy a traer bastante Gracias puto Corre mi amor Pues esa resina Una lluviecita por favor Que necesita agua en los cultivos Estoy escuchando un oso Gracias puto No te puedo creer Por Dios ¿Pues eso? Le tiré al oso Y le hace la animación A un ciervo que está al lado ¿Qué le pasa? Estas flechas locas Debe estar curvado El arco No, le tiré con el rifle Para matarlo de una Bueno, despegar todavía Porque ahí sigue El chiste verdero Se calla el pastor Se calla la vida Pero nada Pero nada que ve encima Como go blogger La curva que metió Esta batalla Ni Angelina Jorilas Se calla la vida Ah, se encuentra a un anadú Solo Que hay que ver Ah, si encuentro un anadú Se agarré como el mejor Lo que no sé es si tengo que apuntarle al coboche Al cuello A la cabeza ¿Allá arriba? Si Bien La hicieron bien los babas Vení, seguime Pero tengo pensado el nombre y todo Juego, deja de trogarte un poquito, por favor Ojalá que el próximo parche metan algo de condimento Creo ¿Qué hijo? Siempre se tiraba atrás del babas Lo más triste es que yo tampoco creo A ver, ¿vas a subir por la rampa? Ah, no, te importó a tres pitos la rampa A vos te importa la entrada, ¿no? Ah, sos medio especial, flaco Dale, por favor, subí acá Dale, dale, vení Ah, no, si es especial Miralo, miralo Uy, qué tiro le voy a meter Ah, qué hijo de puta que es, boludo Qué tiro le voy a meter en la cabeza Pobrecito Vení acá, vamos No Pero dejá de olfatear la cama, vení Seguime Vení, dejá la cama Pero dejá la cama, flaco Es que justo detecta la cama y se tira de acá Gracias, chiquitín Bueno, bueno, bueno No me lo peleen el gallo este Sextlen como un hermano más Soy un pelotudo Dejé la carne cocinada en vez de la carne sin cocinar ¿Cuánto electrónico? Ah, nos falta cobre Esta es la producción de los dos caladros La pobreza, ¿no? Sí Lo que pasa es que ayer a mitad de capítulo lo agarramos Fijate que yo al principio de capítulo agarré lo del hierro y crejé bastante Hueso triturado Hacemos el foxy Escalado un poco Eh, digo Sin tener el poxy No, que te quedaste sin madera Ah, no, no, está activado el lock No, no Lleve para mis cultivos, papá Vamos a probar la nueva comida de calabaza y calabacín Uh, qué tequila No sé quién le dio la idea de hacer calabaza y calabacín, pero bueno Necesitábamos 60 de electrónico, ¿no? Sí ¿Para qué era eso? Para hacer el horno eléctrico y así procesar el... ¿cómo se llama esto acá? La pasta compuesta Ah, mirá, hay un escáner de Deep Mini Norex Es como el de Cueva, ¿no, tío? Para encontrar los... los repósitos, tío ¿80, qué? Sí ¿Cuántos tenemos el cemento? ¿Tenemos los 80? ¿Cuántos tenemos el cemento? ¿Listro? Sí Aquí están tres Cenemos ¿Hay oro por algún lado? ¿O nos fuiste a buscar el coche? No, todavía Estaba Pareciendo en madera O sea, el único oro que queda es el que voy a traer Exactamente Encima hace poco porque lo pusimos medio a los últimos Acá hay cinco Aquí lo tengo Aquí está el boxe Tenemos 50 electrónicos Nos van a faltar tres de oro Pero el lingüoteo Y cobre ¿Só la tormenta ya? Me voy Me voy, me voy, me voy Me cago en la trabada justo cuando bajo la montaña Ah, ¿no llevo...? ¿Hay lata de combustible llena? No, pero igual Sí Supongo que todavía le debe quedar para... Y el tema es... Lleva, lleva Bueno, ahí voy, ahí voy Esto ya me di... Alejate de mí, lo busco Oh, salte Salte, conejo Bien, salte Vámonos Vámonos Espero no cruzarme con ningún oso Yo sí quiero cruzarme con osos Pero no tengo miedo Ayer la pasé mal Ayer la pasé mal Fue así que la había muy jugado ahí por la noche así de lo que había no sabés si se siente el ruido del taladro de dos kilómetros ya bastó ni un cuarto ya que estoy me voy a llegar un poco de oxita el ojiti al lobo que te hizo el lobo yo lo quería matar para el lobo señor oso no déjeme la suerte que gruñó y lo vi a tu casa hijo de su madre no déjeme 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 ¿Qué le tengo? ¡Ay, sí! Bien, no murió Hilo Juan entonces Estaba... jodido Capaz no, eh No hizo stream por una semana, no sé cuánto Hubo una infección en la boca Tenía todo ya por la boca y... Y por todo el agua Estuvo hasta internado Bueno, a ver Necesitamos más cobre El vientre de una ¿Cuál es mi pollo? Ah, este es mi pollo No hay comida Así que estuve jodido, irmá No, la verdad que tiene un altar ¿Qué pasa es que como siempre he mirado los directos para acá me arriesgo? Me puse a ver porque no hacía Ahí va la comida, muchachos, tranquilos, no se peleen, eh Ahí viene, coman Perfecto ¿Una darmerita? Como siempre ¿Cómo tardas, flaco? Vale, que quiero ver cómo correr Me está intentando ir hasta la cueva de cosas Estaba queriendo ir hasta la cueva del desierto, pero queda lejos Y por este camino acá no hay más cueva, ¿no? Por el camino es el G7 por ahí ¿Por dónde decís? Por el camino es el G7? El que rodea toda la montaña, boludo Eh... Habría que ver Por ahí de F8 Hay algo O F7 por ahí No me acuerdo No me acuerdo de dónde está la cueva, ahí Creo que había una cerca en G7 Está en F6 Creo que era por ahí No era No te vas a salir si me salgo, ¿no? ¿Eh? Al pato este Abrí la puerta y le estaba mirando con amor Vamos a venir Vamos a venir Corramos con un propósito Esquivar todos los osos Un oso ¿Dónde que lo mato? ¿Dónde que lo mato? ¿Dónde que lo mato? ¿Dónde que lo mato? Por acá me gruñó A cerca, no lo veo Escucho el gruñido No lo puedo ver, boludo No quiero que me mate a Benny Acá está, mirá En contra de la montaña Lo que no es interesante es si me bajo y le pego un tiro le voy a pegar al jabalí A ver, osito, mostrame la cara No, el culo no Voy a tratar de pasar Sin que me vea Creo que pasé Creo que pasé Mis osos No, perdón Lo estoy matando Lo estoy dejando ahí Voy esquivando balas con mi bicicleta Bueno, con mi búfalo en realidad Cuando voy con el búfalo no quiero problema Voy con ocho ojos Acá hay una cueva Está abierta Está abierta Y esa era la segunda que hicimos Le doy el recorrido, a ver si hay otra Ahí habría que ver si esa era la cueva que tenía El cuezo profundo de silicio No me acuerdo Si era esa la que tenía ¿Eres uno de silicio? ¿Pero vamos a necesitar silicio mucho? Un oso Tranquilo, ven Yo te protejo Te protege con mi vida siempre Lucas Segura papá Como te protege bien Un riflazo voy a comerla Acá hay otra super cueva, mirá Abierta y todo Interesante Bueno, al menos veo cobre Vamos un poquito más adentro Búfalo Veo oro Me pegaste a mi Ven ¿Quién fue capaz de hacer eso? Fui con el búfalo también Dijo ¿Quién fue capaz de rubber más? Veo ¿Esta tiene una de síndice? De hierro, no De hierro, no De hierro, verás Eso es otra cosa Está buena Ahorita un poquito más cerca Es bastante grande Hay muchísimo Ay, me cago en... Bueno, creo que ya le empiezo los gusanos, ¿no? Es 3000 de cobre, no sabe Bueno, mi búfalo está ahí Qué bien, neumonía, papá No tengo poseída Antígoto No me necesito que no hiciste más, antígoto Sí, porque no tenía para juntar... ¿Te acordás cuando perdimos las herramientas? Perdí la voz para juntar los yuyo Yuyo Y de hoy, ayer me la hice Ayer me la hice, pero me olvidé de juntar Tengo que juntar a lirio Es como una flor lila Sí, sí Y con esa hoz te da más Yo tengo la de hueso, igual Oro, cobre, cobre ¿Por qué tengo dos techos de paja? Chao Se quedan acá Lo bueno es que este pico no... No gasta casi una legía Así que me da igual la neumonía ¿Está viniendo de esta cueva? Sí ¿Por? Ah, no te pregunto Ya la vacía, madre Vamos a ver ¡Vamos! ¡Polís! ¡Vamos! 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 ¡Muchísimo hierro! ¡Ah! ¿Dije muchísimo hierro? ¿Hay muchísimo hierro? ¡Sí! ¿Y aquella parte? ¿Y aquella domina cómo llevo? Tiene que hacer una escalera, ¿no? ¿Me puedo hacer una escalera? ¿Qué me falta? Palito. ¿Tenés 10 palitos por ahí? No, no. ¿Qué? No. Ahí sale por fuera. Acordate que no encuentro un palito. Es un buen asesino ya veo. No. Es un buen asesino ya veo. ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Qué grande esta cueva! ¡Ep! ¡Hay más grande todavía! Entonces digamos que es mediana ¿Vos me estás diciendo que en serio no puedo poner una escalera ahí? Si ande me dejaba O sea, ¿cómo llego hasta allá? No, 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 no Yo saqué toda la aluminio del cobre Y el oro Me llega un poquito más, voy a agarrar una mena de hierro Tengo una teta más Nada más Bueno, un picazo a una y ya está No creo que la vacía está ¡No! Igual, hay capítulos de sobra hoy, así que la vamos a vaciar Ahora solo hay que esquivar los osos ¿Viste todo el hierro que hay en el fondo? ¡No, hija, boludo! ¡Se me hace agua la cola! Por allá arriba debe haber otra cueva ¡No! 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 Has sentido el olor a pelo quemado, Matigo. Bueno, tu coso ya está domesticado. O sea, está grandote. Pasa algo raro, que cuando crecen por ahí, si crecen cerca del muro, se van. Salen afuera del corral, Matigo. Por ahora no voy a poner el aluminio, voy a poner el cobre y el oro. Voy a guardar acá el aluminio y el oro. A ver, un vacío el bisonte. Sí. ¿Quién será Novody? Domesticado por Novody. El de la película es Mr. Novody. Ahí repuntamos de oro y cobre con esa mina. Vean. A ver, mucha gente, tienen comida. Sí, la gente lo va a comer. Sí. El pecado es muy bonito. Sí, la gente lo veía. No, 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 no. Así. Sí, la gente lo veía, no. No, 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 no. Pero no, 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 no. No... No, no, no. ¿Cuántos kilos puede llevar? ¿100 kilos no me puede llevar? ¡Ay no salta este! Ah si salta Está bien Bueno, al menos este salta en un salto Este es para correr super mal Los chotos que tienen menos estamina que el otro Vamos a hacer una prueba Allá está el oso, en los árboles quemados Para explorar es este bicho Me parecía Es mucho más rápido Siento que gasta menos energía al correr Tiene menos energía eso sí Pero la recupera más rápido Un poco más rápido Y aparte andando es como ir corriendo con el búfalo Lo choto es que no carga nada O sea, carga un tercio de lo que carga el búfalo Ah, por cierto, te hice una montura ya ahí en la fábrica de estiles Espectacular Espectacular ¿Y por qué ya estaba? Quédate acá, por acá, mientras Después te vamos a quemar ¿Lo primero o lo primero? Es más Vamos a sacar un poco de oro Ya tenemos el oro suficiente Mejor que se quema el cobre Un poco de mena ahí, pero ya sé que Acero Acero ¿Te chocó? ¿Te chocó? Mirá Acá hay un poquito de acero Ah, pero este puede soltar el muro, boludo ¿Viste? Te dije Ah, otra cosa Me gusta ¿Te gusta? No Ah, pues así Porque eso es lo que viene Igual, lo triste es el peso, ¿no? Pero por lo menos para ir a repostar los taladros yo creo que te alcanza Tiene dos slots Y con lo que vos trae encima ¿Vos le terminás toda la estamina? Acá hay que correr Sí, no Lo que pasa es que ahí me enganché con, no sé Con esta porquería acá Se me quedó Se bugueó de la nada el hijo de su madre ¿Y el oso? ¿Sigue acá? Estaba ahí en los árboles quemados Hablando de eso En realidad tengo que reparar el arco, boludo Yo creo que Estaba de tener roto, yo lo llevo por la mitad No, no, no está de roto Pero en cualquier momento se me rompe Escucha el oso pero no lo veo No Ah, se habrá ido más lejos Está mordijeando el techo de paja, boludo Tenemos 60 electrónicos Tenemos 60 electrónicos Estaba de huevos Estaba de huevos que mató Bueno, el hierro que voy dejando ahí en Mena Por lo que necesitamos algo Y un poco de oro también voy a guardar en Mena En este cosito En este cosito Necesito reparar el pico ¿Con qué se repara? Un ligote de platino en la mesa del cosito Un ligote de platino en la mesa del cosito Reparado ¿Y el arco? Un ligote de platino también Un ligote de platino también Ah no, ¿de aluminio? Aluminio Además yo tengo justo uno Perfecto Perfecto Un punto de talento Beta rápido Y Mira Quedo de horno ет Quedó el horno Oh oh, papa, ese horno Acá se hace un material compuesto Con pasta compuesta Cinco segundos Cada uno ¿Y eso para qué? Para hacer los arcos ¿Para qué crear arcos? 16 18 cada uno 14 18 Arco compuesto O va a tener un talento que te sale más barato Debe ser más barato ¿El siguiente paso o cuáles? Mira, concha Bueno Necesitaría El panel solar está acá 30 electrónicos Materiales compuestos 18 Ese sí es 18, ¿no? Sí, ese sí Bien Menos que 20 electrónicos 20 electrónicos Ahora tenemos para los 30 electrónicos Daría Epoxy Tenemos para 10 Daría más Epoxy Tenemos Epoxy Voy a poner cesárea Dependen Ya ponéis cesárea No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no a ver, mi amigo búfalo si tu amigo pollo salta esta barrera porque vos no saltás ¿por qué todos están en la puerta? ¿me lo explica? ¡correste de la puerta, flaco! ¡no puedo salir! vámonos voy a buscar lo que falta del agro otro viaje para el incansable Benny ¿hay para hacer un taladro? ¿uno? creo que sí, a ver entonces ya llegamos y lo metemos ¡cochina! acá la tengo que volver quedate acá quedate acá ¿te va a quedar acá o no te va a quedar acá? reloj necesito acero que hay un poquito acá necesito cobre y una lata de combustible después hay que hacer dos más así es la la Ya veo, me iba haciendo el taladro. Llega en el tirar rayo ahora. Estoy escuchando un oso, creo. ¿Mi mozo? A ver, si fuera mi mozo estaría perfecto. Pero como se agresió... Tendrá para rayo el bus, ¿no? Tiene que ver lo bien que los paro y los rayo. ¡Jeje! Vale. Bueno que yo llegué al recuerdo Malo que creo que hay una lluvia, ¿no? Ah, no era un roberto Es la concha Yo me estaba yendo y estaba lleno todavía el bufay ¿La de siempre? La de siempre Y después tendrá la culpa el pobre bufay No, te pegó chiquitín, qué feo, ese agujón no tiene perdón mi vida ¿En serio? Cada vez que vengo tengo que matarlo Sí, una cagada Es más, salí nomás de la cueva y volví a entrar y te aparecen de vuelta Ya no queda más nadie Sabía que había un traidor más Ah, se me apaga la luz y me tiro al agua No queda más Ay Dios mío Son rayos Está bien bufay Está bien bufay No queda más Y ya no queda más No queda más No queda más No queda más Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo? Exactamente. Yo cuando entré no había nadie. Por suerte. No hay nada tampoco. No hay nada. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un hueso que tenía Vámonos Benny Ya nos llenamos Ah, qué bien al estrellarse, creo que había ruido por lo menos Mirá todos los lobos que van a comer los cadáveres, quejaste Y los parmiatos No, un jabalí ahí muerto sin pelea Hay 200 lobos ahí haciendo el ritual Al pobre jabalí Apútenlo por ahí Dale, Benny, vos podés Dale, Benny, vos podés Un oso Es momento de sacar el Sonic que llevas dentro Lo que pistea, papá Bien, 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 me gustó el Sonic que llevas dentro Jeje Un toque Bueno, bueno, bien, más Yo te voy a tu Un poquito Un toque 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hmm... Cuántos huesos siempre que vengo... ¿No lo necesitas? La verdad que sí, pero bueno... Pero veo muchos huesos. ¿Qué? No lo necesitas... ¿Qué? Bien... Entonces con esta ya tenemos para repostar... Lo que hicimos recién... De igual... Falta poner combustible... ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 también así, varias veces a ver que necesitamos más cobre un espectáculo entonces vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Veo un bufale con ahí! ¡Encima! He he Hay 27 Eletrónico ¿Para qué queremos el panel solar? Para hacer los cosos eléctricos Yo podría poner un panel solar donde están los cobres Y reutilizar esos dos que están Allá Están justo cerca Claro Pero necesitamos más electrónicos Para tener los autohadroeléctricos También Bien Bien Gracias. Cuando se hagan las 18, me voy a buscar otra cueva. Por ese camino. Cuando se hagan las 18, me voy a buscar otra cueva. Cuando se hagan las 10, me voy a buscar otra cueva. Bien, no diarrea. Bien, no diarrea. No diarrea. No diarrea. No diarrea. No diarrea. Viste con la cárcel. No diarrea. A ver si por acá hay Creo que es el otro lado de la montaña Acá de este lado Me cae un lobito No, pero por qué tormenta Acá hay lirio Dos plantas, muros No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¿Qué? ¿También? Si iban así en la intreperie El lirio, que no sirve para... epoxi falta Ah, no era con lirio, era con levadura, solo faltaba epoxi Ahí dejó hacia uno de 7 Voy a revisar el trator de Cobra, a ver si tiene algo Voy a revisar el trator de Cobra No hay nada Ya no hay nada No hay nada No hay nada Ya no hay nada No hay nada Ya no hay nada No hay nada Por el viento Por el viento Que no hay ningún viento en la casa, pero bueno Cuando abré la puerta Vámonos gallo loco Vale, sacrificio Cuando ya sabe lo que le va a pasar por su nombre No hay nada Ojo, este es 100, ¿eh? Creo que tarda un capítulo Ah, el otro está re al lado, ¿eh? Si Por eso debería poner uno ahí, con dos cosos Y reutilizar esos dos en otras cuevas Bien, me sirve para llevar dos... ¿Está? ¿Cómo decía? El pollo loco A esta velocidad, papá, como surco los mares No hay nada Sí Salto ¡Eh, salto! A esta velocidad ¿Cómo? Porque creo que se me buggearon todos los iconos Menos los de comida están todos buggeados Ah, sí, de mí también Los de comida siempre se me buggearon Tengo pulmones Bajo tierra, mojado Exposición Leve Buen descanso Refrescante Y la de la comida Mojadito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hacemos hueso y carne? Solo hueso ¿La carne para biocombustible? Hacerlo relleno con madera, no hay que ser tan asesino Hacerlo relleno con carne, rinde bastante Me da gracia, por ahí un punto ¿Cuánto electrónico necesitaba para lo que quería hacer el panel? ¿30? Si Ya he 32 Y aparte... 15 Ah si, aparte más ¿Y la pasta de carbón? ¿Necesitabas? Necesitamos... Una mil... 8... 16... ¿Vale? 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 No hay nada de resina orgánica, me cago ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.